Lo que construimos se hundió en el mar Dame que estar contigo Eleva mi nivela de dopamina Y me hace sentir mil alegrías Como si fuera Si te vas Del verano Será frío sin tú Ay, ¿qué será, qué será? Que te compre todo Ay, ¿qué será, qué será? Que te compre todo Si es amor, no es amor ¿Qué es lo que puede ser?